...alternativas de crecimiento a través de un acompañamiento cercano y auténtico, creando experiencias únicas y relaciones a largo plazo para toda nuestra comunidad. En Lotus Education, transformamos la vida de nuestros estudiantes mediante programas educativos que los hagan altamente competentes en el mercado laboral, mejorando su realidad económica y social. Confiamos en la gente y en el servicio. Sabemos que la clave de nuestro éxito es el valor que le damos a las personas. El equipo de Lotus está enfocado en mantener viva la posibilidad de hacer un México más fuerte y más justo por medio de nuestro trabajo. Creamos una plataforma que desafía el sentido humano de todos los que tomamos parte de Lotus. Entendiendo que el mundo cambia, los retos se transforman y las inversiones se evolucionan. Apropiamos la innovación como crear el crecimiento de nuestras instituciones educativas. Buscamos siempre la digitalización y la metodología más fácil. Constantemente buscamos oportunidades para brindar un nuevo servicio o experiencia a nuestros estudiantes y no nos detenemos hasta ofrecer el mejor producto. No somos un grupo educativo más. Somos una plataforma líder de educación superior en México. Estamos dispuestos a revolucionar la educación. Y ya empezamos. Es momento de creer. Creer que estamos aquí para transformar la vida de nuestros estudiantes. Creer que podemos revolucionar la educación. Creemos en la educación como la herramienta para transformar. Este es nuestro propósito. Nos interesa ver a un México con mayores alternativas de crecimiento. Por eso Lotus Education provee alternativas educativas de calidad a diversos sectores, que requiere de un acompañamiento cercano, auténtico y con una experiencia única. En Lotus Education transformamos la vida de nuestros estudiantes a través de programas educativos de alto impacto, que los hagan competentes en el mercado, ampliando sus horizontes y mejorando el crecimiento personal y profesional. Esta es nuestra nueva identidad. Un ADN que mantenemos y valoramos a través de 10 convicciones, que definen la manera en la que hacemos las cosas. Somos Lotus. Somos aventureros, atrevidos y hacemos lo que para otros parece imposible. Los alumnos son nuestro todo. Creemos en la educación como un motor de desarrollo, buscando lo mejor para nuestros alumnos y sus proyectos de vida. Lotus es igual a personas. Nos interesa ver un equipo consolidado y talentoso. Contribuimos con tu desarrollo personal. Pensamos en grande. Nos encantan los retos. Transformamos desafíos en oportunidades de crecimiento. Hacemos que las cosas sucedan. Trabajamos siempre de forma colaborativa, con pasión y compromiso. Optimizamos nuestros recursos. Hacemos más con menos, desarrollando proyectos de calidad y rentabilidad. Enfoque total en servicio y experiencia. Servicio al cliente no es un área, es una actitud. Innovación es igual a evolución. Entendemos la evolución como un reto que nos fortalece, usando la tecnología a nuestro favor. Espíritu de excelencia. Ser excelente es parte de nuestro ADN. Siempre hay espacio para hacerlo mejor. Inspiramos para el futuro. Con nuestras acciones, inspiramos a nuestra comunidad para que se conviertan en agentes de cambio. Únete a nosotros para seguir transformando vidas. Somos Lotus. Muy buenos días a todos. Pues qué placer saludarlos el día de hoy. Pues estamos felices de llevar a cabo este evento en conjunto con el Politécnico Gran Colombiano. Nuestro Open Day dirigido, pues justamente a todos nuestros estudiantes. Un placer tenerte con nosotros en esta mañana, que podamos compartir, que podamos conocer un poquito más de la oferta educativa de internacionalización, que en conjunto con nuestros hermanos de Colombia, del Politécnico Gran Colombiano, pues estamos llevando a cabo. Es importante, pues que sepas que desde UTC, pues nosotros hemos estado, pues, impulsando muchísimo esta convocatoria de internacionalización, contar sobre todo con muchísimos programas, clases de espejo, proyectos COIL. No solamente que enriquezcan tu formación profesional, sino también tu formación personal. Hoy vivimos en un entorno en donde la internacionalización juega un papel fundamental. Y en la medida en que nosotros estemos más preparados, vamos a tener mejores oportunidades laborales, de crecimiento y sobre todo nuestra empleabilidad se va a ver mejorada. Y el día de hoy quiero presentarte justamente a uno de nuestros casos de éxito, a uno de nuestros alumnos ejemplo que siguió el camino de la internacionalización, participó en muchísimos webinars, participó también en Cátedra Tomás Moro y es hoy una de nuestras embajadoras estrella. Y quiero que nos platique el día de hoy cuál ha sido su experiencia sobre internacionalización, en qué actividades ha participado y sobre todo, cómo nos recomienda ella empezar a impulsar justamente también desde tu participación este amplio programa que nosotros tenemos. Y quiero darte la bienvenida, Naomi, si nos haces favor de acompañarnos. Hola, mucho gusto. Muy buenos días. Gracias. ¿Cómo estás, Naomi? Estoy muy bien, muchas gracias por esta plática y volver a integrarme. Lo agradezco mucho de corazón y pues es un gusto volver a estar aquí. Y platícanos cómo empezó tu camino aquí en internacionalización. ¿Cuándo fue que decidiste participar? Bueno, todo empieza desde que yo me inscribí a la universidad. La universidad, antes de que yo pudiera ingresar, me había hecho el comentario de que puedo irme internacional, tanto a España como a Colombia. Entonces, eso fue lo que como que me dio esa iniciativa de decir, bueno, vamos a intentarlo. Y ya pues obviamente fui avanzando en mi carrera. Estoy obviamente en la facultad de Derecho. Y pues ya empecé a hacer mi carrera, todo normal. En cuanto me llega, el aviso de la que voy a iniciar la convocatoria, yo no lo dudé dos veces. Y ingresé, empecé a hacer mis trabajos, todo lo que me acordaba para la convocatoria. Afortunadamente fui la seleccionada después de muchos intentos de quedar porque pues habíamos muchos en competencia. Pero es algo muy grato. Yo lo agradezco tanto a usted como a Lotus de que me hayan dado la oportunidad de pues cumplir uno de mis sueños desde que tengo memoria. Y realmente sí lleva muchas fases. Una de las principales es que nosotros tenemos que estar en los webinars, como usted lo acaba de mencionar. Y es algo muy grato porque de alguna manera también te enseñan cosas que te pueden ayudar a la carrera o más allá. Por ejemplo, yo estuve en una clase espejo de criminología con el Instituto Colombiano. También he estado en clases donde suben en vivo, como de inteligencia emocional. También sobre los juicios, qué tan viable y qué tan confiable es el penal. Y realmente pues yo exhorto a mis compañeros que nos estén viendo ahorita que entren a las clases porque son algo viable. Aparte de que nos enseñen un poco más allá de lo que nos pueden dar en clases porque son cuatro horas. Entonces, pues puedes investigar un poco más, tener más curiosidad. Y aparte estos son uno de los fundamentos para que tú puedas entrar a la convocatoria. Entre más tengas, más participes, pues tienes más posibilidades de quedarte en la convocatoria. Y espero que para los próximos que van a hacer la siguiente convocatoria a Colombia, pues puedan entrar y hagan esto. Esto realmente les va a ayudar mucho en su conocimiento y es un plus para su próxima convocatoria si es que quieren ingresar. Realmente para mí que fui a Madrid al menos una semana fue lo mejor. La verdad es que ha sido la mejor semana de mi vida y es un honor haber estado ahí, haber representado a UTC en la Facultad de Derecho. Y no dudo que los que quieran estar ahora en Colombia representando a Derecho, no dudo que no lo hagan. Entonces, yo los exhorto a que lo intenten. Muchísimas gracias, Naomi. Y bueno, por supuesto que nuestros alumnos al verte, pues se sienten motivados. Es una de nuestras estrellas de embajadores, representante, como ya lo dijo, de la Academia de Derecho. Entonces, pues Naomi, agradecemos mucho tu presencia, tu participación, el que justo estés desempeñando este papel como embajadora, porque ser embajadora implica pues esta promoción y esta difusión justamente de los programas de internacionalización. Y el que motives a tus compañeros sobre todo a participar, bien lo dijo Naomi, ella se fue una semana a España, hizo actividades que yo creo que fueron de gran crecimiento para ella. Y bueno, hoy ella regresa justamente a impulsar este programa. Muchas gracias, Naomi. Y pues sigue con esa excelencia que te caracteriza y siendo una gran representante de nuestra Academia. Claro, muchas gracias, Evelina. Y bueno, pues justamente quiero darle la palabra a la maestra Yuri Catalina Agudelo, que nos acompaña del Politécnico Gran Colombiano y quien nos puede dar más información sobre todos aquellos programas que están vigentes en el tema internacionalización en Colombia. Bien lo decía Naomi, hay puertas abiertas en Colombia, es una universidad hermana en internacionalización con la que hemos trabajado muchísimas cosas. Webinars, clases espejo, proyectos COIL, seminarios de investigación y que hoy nos abre la puerta al tema también de otros proyectos que ellos tienen. Y bueno, quiero recibir justamente a la profesora Yuri, que nos honra este día con su presencia. Mil gracias, Yadid, por tu bienvenida a todos en UTC por recibirnos en este espacio para que todos los estudiantes nos escuchen y se animen a llegar al Poli, a tener experiencias de internacionalización y de movilidad que son muy significativas en la vida de todos los que nos animamos a hacer estas actividades en el exterior o con personas en el exterior, porque no todo implica viajar, ¿cierto? Gracias, Yadid. Bueno, me presento entonces para todos. Mi nombre es Yuri Catalina, en el Poli me dicen Catalina, cualquier nombre está bien para que se dirijan a mí. Yo estoy en el Poli desde 2017 trabajando con la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales. También en el Poli he sido profe de ingleses, ha sido pues como las dos actividades que he realizado. Actualmente entonces como coordinadora de la ORI, que es la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, apoyo diferentes procesos porque somos varias las personas que trabajamos en esta oficina y de hecho algunos que tenemos como presentes para compartir con ustedes hoy son los que yo tengo a cargo. Y les voy a mencionar pues otros que también están a cargo de mis compañeras. Les cuento un poquito rápidamente sobre mí. Mi pregrado fue en traducción inglés, francés, español y posteriormente hice una especialización en literatura, que no estoy segura si en México existe el equivalente al título de especialización en Colombia, pero es un año de estudio después del pregrado. Y ya después una maestría en educación. Bueno, tengo trabajo constante con profesores y estudiantes de diferentes países de América, incluso actualmente tenemos a una profesora de Rusia trabajando con nosotros. Entonces, pues estas interacciones internacionales siempre nos permiten mucho abrir la mente y eso es a lo que los queremos invitar a ustedes, a que hagan parte de estos procesos de ser ciudadanos globales y no solo ciudadanos de un país, ciudadanos nacionales, sino que podamos compartir con personas de muchos lugares y pues evidentemente esto nos suma a la hoja de vida, nos permite aprender muchas cosas, saber interactuar con personas de otros países, es que en nuestro caso, pues si bien todos hablamos español, sabemos que hablamos españoles diferentes en la forma de expresarnos, en las palabras que usamos, en las entonaciones, en muchas cosas que el hecho de poder interactuar con personas de otros lugares, pues nos permiten sentirnos más cómodos y saber hacerlo en el futuro con otros países. Entonces, créanme que eso es muy importante, uno quizá cuando está en su propio país, en la manera en la que se expresa, con sus nacionales, hay cierta comodidad, ¿cierto? Y uno ya sabe cómo actuar, cómo responder, qué podría suceder en caso de que uno diga algo o no diga lo otro, la forma también física de expresar algo y eso se amplía, se enriquece cuando uno tiene la oportunidad de compartir con personas de otros países, incluso de otras ciudades, pues porque cada país es multicultural, ¿cierto? Y de otras regiones de su propio país, pero pues en este caso nos compete lo internacional. Voy a empezar compartiéndoles una presentación para contarles un poco sobre el poli. Después de eso les voy a mostrar nuestro sitio web para hablarles también, como para que lo reconozcan, ni si quieren buscar algo sepan cómo hacerlo y para hablarles de estas actividades que fuimos mencionando, que Janet también mencionó, como COIL, intercambio virtual, clases de espejo, misiones académicas. Y finalizando les voy a explicar cuál es el proceso para que ustedes sí se animan, ojalá que sí, puedan hacer un semestre presencial en nuestro poli, en la sede de Medellín o en la sede de Bogotá, ¿cierto? En cualquiera de las dos. Bueno, veo que ya les compartieron presentación, ya la tenemos en pantalla. Entonces, como les digo, esto es solo para que conozcan un poco más sobre nuestra universidad. El nombre completo es Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano, le decimos poli. Y miren que Gran Colombiano es junto, ¿cierto? Una sola palabra. Ahora, existimos desde 1980, tenemos sedes presenciales en Bogotá, con dos espacios, uno que es el campus principal y otro que es el City Campus, que ese es mucho más nuevo, de hace unos poquitos años. Y en Medellín tenemos la sede de Los Colores, que es nuestro edificio académico en la sede de Medellín. Y esta está hace un poquito más de 10 años. También tenemos el campus virtual, de hecho, el fuerte del poli por cantidad de estudiantes, por así decirlo, es la virtualidad. Tenemos muchísimos más estudiantes virtuales, pero pues ustedes saben que eso también es por la capacidad que la virtualidad permite. No tanto por otras cosas, sino porque la virtualidad permite recibir mucha más gente. Y para ello tenemos algo que se llama CSU, Centro de Servicios Universitarios, 115 a nivel nacional, que no son campus en sí ni lugares para recibir clases ni nada, sino que son oficinas que están distribuidas en todo el país para que los estudiantes de modalidad virtual puedan acercarse a preguntar lo que necesiten o hacer las gestiones que necesiten. Entonces, es una forma de estar cerca de nuestros estudiantes virtuales de manera presencial. Ellos tienen, cada estudiante virtual sabe cuál es su CSU asignado y se dirige a él en caso de necesitar alguna cosa. Como ustedes ven entonces aquí en esta diapositiva, lo que les mencionaba hace un ratito, somos una de las cinco universidades con más estudiantes virtuales y con más programas virtuales en el país. Ese es nuestro sitio web, por si quieren ir curioseándolo, poli.edu.co. Estas son algunas fotos de nuestro campus principal, que es en Bogotá, pues es el que está desde 1980. Es un campus muy grande, campestre, está en los cerros o en las montañas de la ciudad de Bogotá. Es bastante frío, en Bogotá de por sí hace frío y pues en los cerros hace mucho más frío. No demasiado, sino que es un frío tolerable, pero sí se siente más fresco pues por la altura en la que está ubicado. Es súper bonito, muchas zonas verdes, muchas escalas, eso sí, porque como está en el cerro, entonces los edificios van un poquito como hacia arriba. En promedio los edificios tienen tres pisos y bueno, ustedes ven aquí pues como alguna referencia en la primera foto de dónde está ubicado más o menos este campus principal. Tiene espacios muy grandes, tiene la sede de bienestar universitario dentro del campus, los escenarios deportivos, ¿cierto? Entonces es un campus bastante grande como les estoy contando. Este que les estoy mostrando a continuación es el City Campus, que como les conté es mucho más reciente, de hace unos tres, cuatro años, es muy moderno. De hecho es considerado un edificio ecológico también por la manera en la que fue pensado y diseñado. También pues es bastante grande, como ustedes ven comparado pues con metros cuadrados, incluso con el anterior es bastante similar. Tiene una gran capacidad también de recibir estudiantes y aquí también hay actividades administrativas y académicas, así como en el anterior. Estos dos pues como les menciono para la ciudad de Bogotá. Y en el campus Sede Medellín, que es nuestra sede que se llama Los Colores y se llama así en referencia pues al barrio en el que está ubicado en la ciudad de Medellín, por si ustedes de pronto quieren buscar, ahí van entendiendo más o menos ubicaciones. Es un edificio muy bonito también, está rodeado de una zona residencial muy agradable, tiene zonas verdes a sí mismo. Ahí ustedes ven en la ubicación que les estamos mostrando en la primera foto que se nota que está entre edificios, este sí está en la parte de la ciudad en sí pues. Es mucho más pequeño, eso sí, que los de Bogotá que les estaba mostrando y es un campus que cada vez va creciendo pues y va cogiendo muchísima fortaleza en la ciudad de Medellín, que como pues ustedes se imaginan, como entró a Medellín siendo otra de las ciudades principales de Colombia mucho, después que el campus Bogotá pues es un proceso de crecimiento que debe ir teniendo desde ese momento. Hemos recibido estudiantes de universidades aliadas y de hecho la mayoría creo que han sido de México en ambos campus, en ambas ciudades, tanto en Bogotá como en Medellín, todos siempre terminan súper contentos de la experiencia que tuvieron, independientemente pues de estas diferencias que ustedes pueden ver en lo que es el entorno, la infraestructura de los lugares, ustedes curioseen, fíjense cómo es cada ciudad, qué les interesa más vivir en otro país, nos pueden preguntar todo lo que quieran de cada ciudad por si quieren ir aclarando dudas y de esa manera decidirse por algún destino y bueno aquí con algunas fotos que ustedes también podrán buscar en internet y se darán cuenta de otras referencias pueden tener más o menos una idea de cómo son nuestros campus. Tenemos el campus virtual por supuesto, aquí todos los estudiantes tienen en algún momento que interactuar porque tanto los presenciales que tienen el 85% de sus materias por darles un porcentaje presenciales también deben cursar algunas materias virtuales o a veces hasta tienen la posibilidad de escoger alguna virtual que también la tenían presencial pero por algún motivo lo deciden. Entonces todos en algún momento tienen acceso a este campus, es muy fácil de usar, es muy amigable, tenemos siempre personas que están atentas a que todo funcione bien en el campus, que ustedes saben que con lo tecnológico se pueden presentar problemas pero normalmente todo funciona bien y bueno es en realidad muy intuitivo, es fácil de usar. Tenemos entonces hoy a la fecha de hoy en 2023 tenemos 41 programas presenciales activos en la ciudad de Bogotá, 16 programas presenciales en la ciudad de Medellín, 41 programas virtuales. En pregrado o posgrado tenemos 65 programas y 33 programas respectivamente. Aquí les voy a mostrar los nombres de nuestras facultades y en las siguientes diapositivas van a ampliar un poco la idea de las carreras que se encuentran en cada facultad, entonces tenemos la facultad de negocio, gestión y sostenibilidad, estas normalmente las, ponemos la sigla, ¿cierto? de las facultades, por ejemplo para la primera sería FNGS, para que cuando ustedes ya estén en la universidad se familiaricen con cuál, en cuál facultad están. Normalmente por escrito uno pone en la FNGS, Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad, lo mismo para la Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad, FSCC, y Facultad de Ingeniería y Diseño e Innovación, es así por la sigla nos da para decirle FIDI, ¿cierto? F-I-D-I, FIDI, la FIDI. Bueno, entonces acá en la Facultad de Negocios, Sustión y Sostenibilidad, pues tenemos programas tipo administración de empresas, negocios internacionales, contaduría pública, gestión bancaria, entidades financieras, economía, bueno, toda la cantidad de programas que ustedes están viendo acá. Y estos son de los de pregrado los que estamos viendo en este momento. Y miren que en la sede, en la columna de la derecha, aparece pues si son solamente virtuales, o si está la opción de hacerlo Bogotá presencial y también virtual, o si está en Bogotá, Medellín y virtual también, y dependiendo pues de cómo se ha ido configurando cada programa y del momento en el que nació y cómo ha ido evolucionando en el poli, pues va abarcando más sedes. Aquí tenemos los posgrados de esta facultad de la que les estoy mostrando, entonces una especialización en gestión empresarial, por ejemplo, una maestría en negocios internacionales y las modalidades en las que la tenemos en las sedes o la modalidad virtual o presencial. Aquí estamos con algunas, no, con algunas, no, con las carreras, con los programas de pregrado que tenemos en la facultad de sociedad, cultura y creatividad. Entonces dentro de esta tenemos, por ejemplo, el programa que quizá la mayoría de los que están conectados acá tienen, que es el programa de derecho. Ese está dentro de nuestra facultad de sociedad, cultura y creatividad. Tenemos comunicación social, tenemos mercado de publicidad, tenemos psicología, trabajo social, bueno, y aquí ustedes ven las sedes en las que estos programas se desarrollan. Y aquí los posgrados de esta misma facultad, es una especialización en comunicación digital, en contratación estatal y negocios jurídicos de la administración o una maestría en neuropsicología escolar. Y las sedes en las que se imparten estos programas de posgrado. Y la última, que sería nuestra facultad de ingeniería de diseño e innovación, tiene estos pregrados, entonces dentro de esta, pues evidentemente están las ingenierías de software, de sistemas, industrial, y también tenemos programas como diseño de modas, diseño gráfico, diseño industrial y las sedes, pues. Y en posgrados tenemos como la especialización en telecomunicaciones, la maestría en gerencia de proyectos. Entonces, si de pronto a ustedes también les interesa en el futuro realizar un posgrado en el exterior, pueden considerar alguna de estas, de estos posgrados que les he ido mostrando. Bueno, con esto termino con nuestra presentación. Era, como les decía, para mostrarles un poco sobre nuestra universidad. A continuación les voy a compartir pantalla. Antes de pasar a, yo creo que podemos dejar de compartir la presentación, porfa. Les quiero comentar entonces, muchas gracias, sobre estos programas que les hemos ido mencionando y que les comentaba que yo tengo algún, un par de ellos a cargo. Y son COIL, clases espejo, estos son de los que les voy a hablar en general, no los que yo tengo a cargo, sino COIL, clases espejo, intercambio virtual, misiones académicas. Yo creo que eso serían como cubriendo todo lo que les queremos contar por ahora. Las misiones académicas, quizá ustedes ya están familiarizados con eso, porque es algo que se ha vuelto muy común en la última década, y es la posibilidad que tienen los estudiantes de realizar actividades en otras universidades, o no necesariamente en una universidad, sino en un país ajeno al suyo, en el cual visitan empresas, hacen incluso actividades turísticas por la culturalidad, pues que eso le suma a uno y le implica. Entonces son viajes cortos, de un par de semanas máximo, normalmente duran una semana, en la que un grupo de estudiantes que decidieron participar en esa misión, porque su programa, su universidad, se los ofreció en algún momento, y se hizo la planeación, y empezaron a resultar los interesados, normalmente eso tiene un límite de estudiantes, que sean 20, 25, a veces menos, a veces un poquito más, que quieran participar en la misión. Entonces viajan durante esa semana, hacen actividades académicas, empresariales quizá, y culturales en otro país, y ya regresan a su país, a continuar normalmente su programa en la universidad, después de haber tenido esa experiencia, y normalmente eso les permite recibir algún tipo de beneficio académico en su universidad, sea la homologación de un programa, no, de una materia usualmente, de algunos créditos, de algo que la universidad les exija a ustedes para poderse graduar, entonces como beneficio de participar en esa misión, pues se los otorgan. En el Poli recibimos estudiantes de diferentes universidades, normalmente de Latinoamérica, pues, nos acompañan en diferentes actividades dentro de la universidad, actividades académicas, y también en cada ciudad en la que estén visitando, pues se hacen alguna visita empresarial y actividades culturales, como les contaba. Si a ustedes se les presenta la oportunidad en UTC, de que los inviten desde su programa, desde su universidad, a hacer algo así, anímense, que es obviamente muy significativo, y algo que le enseña a uno muchas cosas, pues obviamente, además del solo hecho de viajar, que es divertido, aprender todo lo que uno puede llegar a conocer en ese contexto del otro país. Entonces, esas son las misiones académicas, ¿cierto? Otro que les quería mencionar es clases espejo. Es posible que muchos de los que estén acá conectados ya hayan tenido la experiencia de participar en una clase espejo, que es simplemente que un profe de una universidad con un profe de la otra universidad, que pueden ser incluso del mismo país o de diferentes países, conversan un par de veces esos dos profes y deciden cuál de los dos va en tal fecha a darle clase a su grupo de estudiantes en la universidad en la que él trabaja y en qué otra fecha el otro profe va a hacer lo propio con el otro grupo. Entonces, si yo como profe del poli converso con un profe de UTC para ponernos de acuerdo en eso, quedamos en que un día yo le doy clase a sus estudiantes de UTC y en otro momento ese profe le da clase a mis estudiantes del poli. Entonces, es posible que muchos de ustedes hayan tenido esa oportunidad, que los profes se hayan puesto en esa tarea de acordar eso y cada quien pues imparte su clase y comparte ese espacio académico con ustedes. Pero como les digo, es una vez, una sesión de clase. Y pasamos a los dos que yo les comento ahorita que entonces yo tengo a cargo en el poli que son COIL e intercambio virtual. Con intercambio virtual lo que hacemos es recibir dentro del poli, por ejemplo, este semestre tenemos a 76 estudiantes de UTC cursando un módulo virtual. En el poli a las materias virtuales les decimos módulos. Entonces, tenemos 76 estudiantes que en este momento y hasta el 12 de diciembre están haciendo su materia dentro del poli. Si la aprueban, esa materia les es homologada, bueno, o la que haya sido considerada equivalente a esa materia, les es homologada dentro de UTC. Y lo mismo, UTC hasta hace un par de semanas tuvo estudiantes del poli que estuvieron matriculados en una materia y los que aprobaron reciben una homologación dentro del poli, de la materia que se haya considerado equivalente. Entonces, si en el futuro también algunos de ustedes tienen la oportunidad de hacerlo, esa es una gran manera de viajar sin salir del aula, sino que ustedes desde sus lugares de normal trabajo o estudio cursan esa materia en el poli y bueno, ya les servirá para el beneficio académico que ustedes se les haya avisado previamente en su universidad. Y el otro es COIL, que viene a ser, algunos lo consideran como una extensión de las clases de espejo, no es tanto así, pero es quizá porque ha sido mucho más familiar para la gente saber lo que es una clase de espejo. Entonces, ya cuando COIL entró en el escenario académico, que de hecho ya llevaba bastantes años, llevaba como una década, sino que se ha vuelto mucho más común desde 2020 hacia acá, y es que dos profesores, cada uno de una universidad diferente, la sigla COIL significa Collaborative Online International Learning. Entonces, como la acogimos con ese nombre dentro del poli, y ahorita pues que nos la estaba mencionando ya, entonces entiendo yo que ustedes también en UTC la acogieron de la misma forma, implica que sea con universidades en otros países, porque perfectamente es algo que se podría hacer también con otras universidades dentro del mismo país, pero en nuestro caso pues que la tenemos international, internacional, trabajamos con diferentes países. Esto implica que dos profes entonces planeen cosas juntos para que durante algunas semanas, esto ya no es solo una sesión de clase, sino que durante algunas semanas, sus estudiantes tengan la oportunidad de interactuar, y muy importante, esto es necesario en COIL, y de trabajar colaborativamente con los estudiantes de la otra universidad. No es solo trabajo colaborativo entre profes, no implica que un profe vaya y le dé clases al otro grupo y ya, sino que los estudiantes de ambas universidades deben trabajar en conjunto y lograr actividades, lograr desarrollar actividades, ¿cierto? Entonces, bueno, es algo mucho más largo que una clase, es peor que simplemente es una sesión, esto implica que sea mínimo tres, cuatro, ojalá mínimo cinco semanas, pues, que sería como lo he sugerido, pero bueno, eso depende mucho de la planeación de cada profe, de cada par de profes, y puede durar mucho más. Ya llegará un momento en el que algún profesor se decida con su par a hacer un COIL de un semestre completo, que son en el POLI, serían cuatro meses, ¿cierto? Sería un semestre académico. Hasta el momento hemos realizado COIL con ocho profes de UTC. Entonces, es maravilloso porque este es un trabajo más largo, por eso es que no se siente con una cantidad inmensa como quizá uno a veces siente en las clases de espejo, porque COIL, como les estoy mencionando, es que en cada semestre algunos profes se animen a hacerlo y a trabajar esto en conjunto con sus estudiantes. Es posible que alguno de ustedes haya pertenecido a los grupos de estos profes a que, por cierto, yo les quería mencionar algunos de los nombres de los que son, como le digo, son solo ocho, entonces no nos quita mayor tiempo, de las materias que hemos usado, o mejor dicho, que los profes de UTC han tenido a cargo cuando han participado en COIL. Ellos han tenido a cargo análisis de datos, teoría general de la administración, otro, ética y administración, otro profesor, academia de administración y contabilidad y finanzas, economía para los negocios, derecho procesal mercantil, tuvimos un profe entonces de esta área, talento humano y comunicación corporativa. Esas han sido las materias que los profes de UTC que han participado con nosotros han tenido a cargo. Y bueno, la cantidad de COIL que hemos tenido han sido muchas más, pero trabajamos con muchas universidades de esta actividad y de hecho hoy en día tenemos uno activo con Rusia que se cierra el 7 de diciembre. Ahora sí les voy a compartir pantalla, como les decía, para que ustedes tengan presente cómo moverse en el sitio web del Poli y también para al final mostrarles a ver, share screen, listo. Entire screen les voy a compartir. Entire screen, listo, para no enredarme aquí de pronto. Bueno, entonces les quiero mostrar el ingreso a la página desde cero. Nuestra página, como les mencionaba al principio, es poli.edu.co. Esa sería nuestra página, www.poli.edu.co. Si le ponen slash y relaciones internacionales, entran directamente al micrositio dentro del sitio web del Poli que corresponde a nuestra oficina de relaciones internacionales e interinstitucionales. Entonces, acá, que está cargando, listo. Ustedes van a ver acá información como general, que es bueno que lean, que es la ORI para nosotros. Aquí a mano derecha, si ustedes lo revisan desde un computador, porque desde un celular se les va a ver diferente. Aquí pueden ver nuestro Poli Glots, que es una publicación que hacemos regularmente para informar diferentes cosas a toda la comunidad. Tenemos también nuestros datos de contacto de todos los miembros de la ORI. El horario de atención que tenemos, atención virtual y presencial. Entonces, si de pronto alguno de ustedes quiere entrar acá y revisar qué atenciones virtuales tenemos disponibles, ahí está el enlace para que se unan y para que conversemos de algo que quieran conversar. Pero, obviamente, también simplemente nos mandan un correo electrónico y nosotros se los respondemos. Bueno, entonces, ustedes empiezan, siguen bajando. Y aquí, en esta primera parte, por ejemplo, van a ver todas las opciones de movilidad que tenemos para los estudiantes del Poli. Y aquí, por ejemplo, aparecen las misiones académicas, que pues aquí, obviamente, publicamos, son las que los estudiantes del Poli pueden realizar en el exterior. Ustedes, en su propia universidad, recibirían las, la invitación y las indicaciones para participar en alguna misión académica. Y aquí, en internacionalización, esta primera parte de la que llamamos movilidad, pues porque implica viajar físicamente. Y esta es la internacionalización del currículo, que son actividades que usualmente, yo diría que en general no implican el viaje, sino que es desde su lugar normal de trabajo, de estudio, donde realizan estas cosas. Entonces, acá, por ejemplo, está el intercambio virtual, que como les mencioné, es la materia que hacen desde su propio país, pero en el Poli. Y nosotros recibiendo, enviando también estudiantes hacia donde ustedes, de manera virtual. Las clases espejo, que ya les conté que es la actividad que dos profesas hacen solo por una vez. Y al final, aquí abajito, está COIL, que es lo que les acabo de explicar, Collaborative Online International Learning. Entonces, ya si ustedes quieren curiosear un poquito más sobre cada una de ellas, háganlo. Hay eventos acá que ustedes ven, por ejemplo, el encuentro con extranjeros, país invitado. Aquí abajo vamos a ver unos más que son ya los que les competen a ustedes directamente como estudiantes externos, ¿cierto? Que nos llegarían al Poli. Entonces, miren acá. Aquí dice, si eres estudiante extranjero y quieres ver una experiencia de estudiar en el Poli, aquí los invitamos a que vean este video. Es una manera, pues, como de ampliarles un poquito más y de generarles ese interés de estar en nuestra universidad. Y ya, entonces, aquí abajo directamente encuentran las posibilidades, las opciones que tenemos directamente para ustedes. Ya le voy a dar clic a este primero, que es postulación de estudiantes entrantes nacionales e internacionales. Pero antes de ello, pues, les quiero mostrar que ustedes acá pueden hacer un recorrido virtual de ambas sedes. Entonces, ustedes miran el campus virtual Bogotá, recorrido, perdón, el campus virtual no, el recorrido virtual del campus Bogotá, para que vean más o menos cómo es. Y aquí, más abajito, encuentran el de Medellín. Entonces, así podrán conocer nuestra sede en gran parte desde allá, antes de viajar. Realizamos diferentes eventos. Y aquí, pues, vamos publicando los recuerdos de esos eventos que hayamos tenido. Normalmente, cuando ustedes llegan a la universidad, sí, ojalá, sí, ojalá, porque ha pasado que no, pero normalmente los estudiantes llegan en la semana anterior al inicio de clases, que es lo que les proponemos, para que puedan asistir a esto, que son las bienvenidas a los estudiantes. Entonces, ustedes son invitados en la semana previa, al inicio del semestre del poli, a que asistan a lo que llamamos semana de inducción y bienvenida. Ahí hay diferentes actividades con todas las áreas de la universidad. Por ejemplo, ahí conocen las opciones que tienen con bienestar universitario, los deportes a los que se pueden meter, las clases de artes a las que pueden entrar también, el uso del gimnasio, el uso del cine club y los diferentes espacios que tendrían en ambas ciudades. Y también, pues, tienen una reunión con nosotras, directamente las personas de la ORI, para resolver dudas, para ubicarlos un poquito más, para que conozcan la sede en sí. Y, bueno, y constantemente durante todo el semestre, por supuesto, tienen contacto con nosotras y con los monitores, porque también tenemos en Colombia algo que se llama monitores, que son estudiantes de cualquier programa de la universidad, que se postulan para trabajar dentro de las áreas de la universidad, apoyar los procesos, por eso ellos reciben beneficios también dentro de la universidad. Entonces, nosotras tenemos algunos monitores actualmente, tenemos cuatro que los estarían acompañando a ustedes en las actividades que requieran. Tenemos un encuentro con extranjeros, que este lo que hacemos es invitar a estudiantes extranjeros que estén en diferentes universidades de cada ciudad, para que compartan espacio con los estudiantes extranjeros que están dentro del poli, y asisten a algunas actividades durante ese día dentro del campus en el que estén, con los profesores del poli, les hacen alguna charla, hay algunos juegos, competencias, entonces, bueno, se trata de integrar ahí a los diferentes estudiantes. Y en el conversatorio con extranjeros, ese es solo con nuestros extranjeros dentro del poli, que les proponemos hacer un espacio en un salón de clase o en un auditorio, quizá depende de la cantidad de personas que se esperen, en el que los estudiantes del poli asisten para conversar con ustedes, preguntarles lo que les quieran preguntar, ustedes hacen alguna presentación de lo que quieran proponer sobre su país, sobre su ciudad, sobre su cultura, lo que quieran hablar, normalmente lo enfocamos en eso, en algo cultural, y ya pues los estudiantes les hacen las preguntas que consideren. Bueno, me voy a salir de esta parte que era la de eventos. Tenemos asistentes extranjeros que son personas que hablan idiomas diferentes al español y estos llegan a la universidad a acompañar las clases. Entonces, por los idiomas que ofrecemos dentro del poli, recibimos estudiantes que hablen inglés, que hablen francés y que hablen chino. Y ellos acompañan las sesiones de clase de estos idiomas y también ofrecen clubes de conversación, participan, proponen alguna otra actividad cultural que quieran proponer y así pues, si quieren hacer algún, no sé, leerse un libro juntos y conversar sobre el libro, lo que cada extranjero quiera proponer hacer. Las misiones entrantes, pues que serían, como ya sabemos ustedes, yendo al poli a alguna misión que entre las dos universidades se organice. Y aquí ya en estos dos, nuestros contactos y nuestras ciudades, un poquito más sobre las dos ciudades, sobre Bogotá y Medellín. Ah, bueno, aquí les quiero mostrar el contacto, porque cuando ustedes inicien su proceso para hacer un semestre dentro del poli, ella sería la que los acompañaría, que es mi compañera Joana Ramírez. Joana tiene a cargo recibir, pues, como hacer todo el proceso de acompañamiento de los estudiantes entrantes cuando están en el proceso de iniciar. ¿Cierto? Porque ya si ustedes llegan a Bogotá, pues estarían directamente con ella. Si llegan a Medellín, estarían en contacto directo conmigo. Pero para todo el proceso inicial es con ella. Entonces, este correo electrónico ustedes lo deben tener presente, por si cualquier cosa. La Ramírez, su apellido es Ramírez, pero el correo quedó sin la zeta. ¿Listo? La Ramírez, arroba poligrán.do.co. Y, bueno, ya para finalizar, les voy a contar entonces cómo sería el proceso que ustedes harían con ella. Ustedes dan clic, entonces, aquí en el que les está diciendo hace un ratito, con postulación de estudiantes entrantes nacionales e internacionales. La idea es que ustedes, antes de iniciar este proceso, pues, evidentemente tendrían que haber revisado cosas con su universidad en UTC, con su programa, materias que ustedes puedan cursar dentro del poli que posteriormente les sean homologadas a ustedes en su universidad o, bueno, o el beneficio académico que se les ofrezca allá en UTC, dependiendo de lo que suceda. O sea, tengan presente que hasta el próximo lunes, o sea, que quizá ustedes este fin de semana se quieran poner en la tarea de revisar cositas y de pronto alguien está interesado en hacerlo para el próximo semestre, tendrían el plazo para postularse para el próximo semestre, que inicia el 5 de febrero seguramente en el poli. Sin embargo, pues, yo les digo que el próximo lunes, el último lunes, aquí está, el último lunes de noviembre, sería en el que se reciben los postulantes, pero, pues, uno no pierde nada con preguntar. Entonces, si en próximos días ustedes dicen, ve, yo sí quisiera hacerlo, voy a escribirle a Joana, a ver ella qué me dice, háganlo de todas maneras. Puede que ella les diga, no, definitivamente ya por procesos académicos internos yo ya no los puedo recibir, pero puede que ella diga, listo, listo, te puedo recibir, entonces, mándame tal documentación que aquí, de hecho, está especificada también. Entonces, ténganlo presente por si este fin de semana quieren revisar cosas y postularse de aquí al lunes. Los pasos, pues, ingresen a la página del poli, en vez de ponerle slash relaciones internacionales, pongan slash programas y allí revisen las opciones que hay dentro del poli, qué materia, de qué programa ustedes podrían cursar o qué materias. Envíen el formulario de inscripción y algún documento que Joana les pida, pues, a su correo electrónico, la Ramire, el formulario, de hecho, está aquí abajo, requisito de postulación. Entonces, ustedes descargan este formulario, que es un Excel, y lo diligencian. No es nada raro. Mantener contacto constante con ambas oficinas de relaciones internacionales, la de ustedes y la del poli, para dudas que surjan, para procesos que deban seguir y demás. Entonces, ténganlo también ahí muy presente. Nosotros les ofrecemos algo que se llaman zonas de encuentro, y es muy importante, chicos, que asistan a ellas. Entonces, a ustedes, una vez empiecen este proceso y estén ya para iniciar en el poli, los invitamos a una zona de encuentro para conversar cosas generales, y durante el semestre los vamos a invitar a tres o cuatro zonas de encuentros más, para ver cómo van y demás. Es súper importante que asistan a estas zonas de encuentro. Entonces, tengan presentes, que ustedes acá presenten, que acá van a revisar los diferentes documentos que les pedimos. Es importante que todos sean cumplidos. Particularmente, la carta de interés, aprovechenla para ustedes mostrar quiénes son, hablen de ustedes, qué les gusta, qué no les gusta, siéntanse libres ahí de manifestar lo que quieran mostrar ustedes como personas, y también, pues, de manera, como les digo, o personal o también académica, de lo que quieran contar en ella. Y, bueno, ya esto sería lo que les quería contar. Documentos como este, por ejemplo, en algún momento ya del proceso Joana se los compartiría, consentimiento de aceptación. Miren que aquí no hay nada para descargar, pero inicialmente sí es el formato de aplicación, la carta de interés, la copia del pasaporte. Fíjense que el pasaporte tenga una vigencia mucho mayor de seis meses, porque para viajar a otro país normalmente, si uno tiene un pasaporte ya de casi seis meses de vigencia o menos, no lo dejan entrar al país o no lo dejan viajar, entonces tengan eso en cuenta. Ustedes no requieren mostrarnos nivel de español, pues, porque todos hablamos español. Y, bueno, lean esto con detalle, con calma, y cualquier cosa, pues, nos contactan y nos cuentan. Muchas gracias por escucharme. Dejo de compartir pantalla en este momento. Si de pronto alguien tiene alguna pregunta, adelante. Estamos pendientes por ahí de escucharlos, de leerlos. Anímense a hacerlo. Estas actividades de internacionalización y de movilidad son súper gratificantes. Yo, cuando fui estudiante, hace más o menos 13 años que me iba a graduar del pregrado, hice una práctica en el exterior en Estados Unidos. Es de las mejores experiencias que he tenido en la vida. Aprovechen y anímense en el momento de la vida en el que están como estudiantes, de hacer este tipo de cosas, que se van a llenar de satisfacción de ustedes y también sus seres queridos, de hecho. Y, como les he contado, pues, hemos recibido ya bastantes estudiantes de México y todos terminan súper contentos con la experiencia. Y extrañando las ciudades, extrañando los amigos que hicieron en Medellín, en Bogotá, acostumbrándose un poquito a la cultura. Los mexicanos suelen decirnos que extrañan mucho la comida. Pues, la comida mexicana es muy rica, al menos la que comemos en nuestros países, sino que yo sé que el nivel de picante de ustedes allá es mucho mayor que el que manejamos en nuestro propio país. Pero, pues, sí extrañan como ese tipo de sazón mucho más picante y más fuerte de México. Pues, muchas gracias, Yuri, justamente por compartirnos esta experiencia pues en los planteles de Poli, Bogotá, Medellín. Pues, la realidad es que van a ser planteles no solamente excelentes, sino muy bonitos. Ya lo decía Yuri, pues, yo creo que cualquiera, pues, desearía hoy estar tomando clases en un entorno como este. Y, pues, nos hacen algunas preguntas por aquí. Nos dicen que si se postulan, ¿es seguro que los acepte la universidad? Es decir, ¿es seguro que los acepte Poli? Normalmente, sí. En realidad no es como que suceda, que lo normal, o sea, que pasara pues que algún estudiante no fuera aceptado. No. En general, sí. Obviamente se revisan cositas, se revisa el proceso académico del estudiante. Hay que tener en cuenta que uno, pues, desde la imagen que proyecta en su propia universidad, es la imagen que se va a recibir en la otra universidad. Entonces, es bueno, si ustedes quieren hacerlo en el futuro o en el próximo semestre, pues, tener presente que su historial dentro de su propia universidad pesa. Pero sí, normalmente sí serían aceptados. Habría que ver que las materias que quieren cursar en el Poli, si se vayan a hacer, a tener apertura en el siguiente semestre, usualmente lo tienen, pero habrá una que otra que quizá por algún motivo no vaya a abrir. Pero en general, sí. Muchas gracias. Por ahí nos pregunta Sandra Villegas, ¿cuál sería el costo, me imagino, que de cursar una materia con ustedes? Yo tengo entendido que el convenio sería que ustedes pagarían en su propia universidad, no tanto que paguen algo en el Poli. Sin embargo, pues, para darles respuesta a eso, en este momento yo no me siento como en la posición de hacerlo, porque los programas del Poli tienen diferentes costos. Entonces, habría que mirar cuál es el que les interesa en el sitio web, nos escriben y ahí hacemos la consulta directa con las personas que trabajan como asesores de estudiantes o de aspirantes para darles un precio del programa en sí. Si esa, pues, en el caso de que fuese fuera la duda. Muchas gracias, Yuri. Y de cualquier modo, Sandy, nos llevamos tu duda también para la parte de internacionalización de UTC, que está a cargo también de Paola Bonce. Si por ahí le mandas un mensajito, pues, podría darte ya mayor profundidad en la respuesta. También nos preguntan, pues, ¿qué pasa si reprueban una materia en el extranjero? Eso también va mucho de la mano de lo que su propia universidad les haya establecido. Pues, en el Poli, los estudiantes que salen del Poli a hacer semestres dentro de su universidad, si no aprueban la materia en el exterior, pues, dentro del Poli no se les da, esa materia, pues, no se les homologaría. Ese sería el único asunto que pasaría. Ya faltaría ver en UTC qué pasa, si no se las homologan o si definitivamente les ponen la materia con la nota no aprobada dentro de la universidad. Eso ya es mucho de cada universidad. De la universidad de origen, pues, me refiero. Lo que les hayan establecido como requisito académico ahí. Bueno, pues, creo que son todas las preguntas, Yuri. Agradecerte muchísimo, pues, esta participación de Poli. La verdad es que en UTC estamos de manteles largos con estos Open Days y con todo lo que se ha venido trabajando con ustedes a lo largo de estas semanas. Sepan, pues, que de Colombia y México son bienvenidos. Este es su casa, tienen las puertas abiertas. Y, bueno, seguramente será el inicio de una mayor colaboración, pero también de impulsar nuevos y mejores proyectos para nuestros estudiantes en ambas universidades. Muchísimas gracias, Yuri. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Sigan pendientes, por favor, de redes sociales. Sigan pendientes de sus chats con consultores, con jefes de carrera, porque ahí les vamos a estar enviando invitación sobre los próximos eventos con Poli. Muchísimas gracias y que pasen un excelente sábado. Gracias. Pensamos en la educación de alta calidad y como empresa. Nos interesa ver un México con mayores alternativas de crecimiento a través de un acompañamiento cercano y auténtico, creando experiencias únicas y relaciones a largo plazo para toda nuestra comunidad. En Lotus Education transformamos la vida de nuestros estudiantes mediante programas educativos que los hagan altamente competentes en el mercado laboral, mejorando su realidad económica y social. Confiamos en la gente y en el servicio. Sabemos que la clave de nuestro éxito es el valor que le damos a las personas. El equipo de Lotus está enfocado en mantener viva la posibilidad de hacer un México más fuerte y más justo por medio de nuestro trabajo. Creamos una plataforma que desafía el sentido humano de todos los que formamos parte de Lotus, entendiendo que el mundo cambia, los retos se transforman y las instituciones evolucionan. Apropiamos la innovación como par del crecimiento de nuestras instituciones educativas. Buscamos siempre la digitalización y la metodología más fácil. Constantemente buscamos oportunidades para brindar un nuevo servicio o experiencia a nuestros estudiantes y no nos detenemos hasta ofrecer el mejor producto. No somos un grupo educativo más. Somos una plataforma líder de educación superior en México. Estamos dispuestos a revolucionar la educación. Y ya empezamos.